Cineastas, productores, técnicos, actores y demás personas involucradas en el cine ecuatoriano se reunirán estos miércoles y jueves en Guayaquil para crear un documento de reforma a la actual ley de cine que está vigente en el Ecuador hace ocho años. Son ocho años. Hay gente que dice, son solo ocho años, ¿cómo van a cambiar la ley al cabo de ocho años? Pero en ocho años ha cambiado todo en el ámbito del cine y el audiovisual. Ya no tiene nada que ver. Entonces, además que es una ley que tenía ciertas debilidades desde el inicio. Entonces nosotros sí hemos visto la necesidad de reflexionar en diálogo con el sector permanente sobre modificaciones de la legislación que hacen falta. En el encuentro de Guayaquil, 25 y 26 de marzo, vamos a tener participación de tres personas con mucha experiencia en Argentina, en Colombia y en México. Pero, ¿cuáles son algunas de las falencias de la actual ley de cine? Una falencia muy importante es lo que tiene que ver con el ámbito de la circulación. Pero no sirve para nada fomentar la producción si no tienes ninguna incidencia en la circulación. La reforma a la ley busca fomentar la relación con la empresa privada. Destaca el titular de CN Cine, quien informa que en 2014 se ejecutó el 98% del presupuesto de la entidad y la taquilla más alta fue de 15 mil espectadores. En 2014 hubo tres casi empatadas. Feriado, 87 y Sexy Montañita. Las tres tuvieron alrededor de 15 mil espectadores. La sala de cine ya no es la única ventana de exhibición a la que hay que priorizar. Reportó para Andes, Pamela Castillo Díaz.